Hola, mi nombre es Alejandro Cuellar y quiero compartir con ustedes mis recetas para que aprendan a volver esos platos de todos los días una experiencia extraordinaria y creativa. Además quiero compartirles mis secretos de cómo cocinar Kikis de una manera innovadora y sofisticada, pero muy sencilla, para que ustedes puedan volver sus recetas platos más memorables y divertidos para ustedes, su familia y todos sus amigos. Gracias.